Hola, bendiciones. ¿Sabés que la vida de fe requiere fuerza, fuerza interior, no fuerza física? Yo conozco personas que pueden ser gimnastas, fisiculturistas, pero están desanimados y no tienen fuerzas. No es que les falta energía muscular, lo que les está faltando es la fuerza interior. Y la vida en la Tierra demanda fuerza interior. Y la vida de fe más todavía demanda esa fuerza interior que nos empuja a creer, a seguir, a avanzar, a conquistar, a pasar por arriba de un problema, a seguir adelante cuando tropezamos y algo nos salió mal. Siempre entendemos que necesitamos fuerzas. Y nuestro principal proveedor de fuerzas se llama Jesucristo. Él es Dios operando en la Tierra y Él dice que Él es el que le da fuerzas al que está cansado y que le multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Entonces, cuando usted se siente cansado, cuando sentís que no tenés más fuerzas, una simple oración sin fuerzas, pero con el corazón abierto y confiado en Dios, decirle Dios, no doy más, yo necesito que me ayudes, va a producir un efecto sobrenatural inexplicable. Fuerzas interiores, fortalezas de tu alma que te van a hacer levantarte y activarte. El abrazo de Dios viene con ese mensaje que Él no te dice, sino que lo sentís adentro, que Él te dice levantate, no te rindas, no te caigas, no aflojes. Muchas veces en la vida cotidiana nos quedamos sin fuerzas. Pero ¿sabes qué? La vida de fe también demanda fuerzas y a veces más fuerzas todavía. Pero ahí es donde Dios dice, yo voy a ser tu proveedor de fuerzas. Él da fuerzas al que está cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene más fuerzas. Nunca te quedes en el camino, no abortes un proyecto cuando estás caminando pensando que te faltan fuerzas y que no tenés las fuerzas suficientes. Por eso te animo a que te atrevas a pedirle a Dios todos los días fuerzas nuevas. Jesús, cuando invitó a que las personas vengan a Él, dijo, vengan a mí los que están cargados y cansados del trabajo, porque yo los voy a hacer descansar. Cuando Dios te genera fuerzas, te produce esas ganas de hacer cosas, te devuelve el ánimo, te vuelve a hacer mirar y soñar con lo que está adelante. Cuando Dios te da fuerzas, Él provee recursos, provee ganas, provee ideas, provee puertas abiertas, oportunidades para lograr cumplir todo lo que Dios tiene para darte. Así que no te olvides, tus fuerzas son limitadas, pero las de Dios no tienen límites y Él te dará fuerza cada vez que se lo pidas. No esperes a llegar a que te quedes sin combustible, sin batería, sin energía para seguir. Cuando sentís que te está costando un poquito más, Señor, renovame las fuerzas, házeme poderoso y Dios te dará tanta fuerza interior que nada te será imposible, nada te vencerá, nada hará que te rindas. Que Dios te bendiga.